en un domicilio, son empresas donde los socios, como ya he comentado aquí, son obreros, son empleados y son empresas que tienen recursos millonarios para transferir y para depositar en monex. ¿Cómo le hacen para depositar 100 millones de pesos? 20 millones de pesos, 30 millones de pesos. Empresas que se dedican a la comercialización de vinos y licores, una de ellas, otra se dedica a la publicidad, en fin, y que además aportan recursos, pues no para, o depositan recursos y transfieren recursos, no para los fines de su objeto social, sino transfieren y depositan recursos para fines que favorecen a terceros, y para fines vinculados a otros. ¿Qué empresa entrega recursos, no para satisfacer o para cumplir con sus fines sociales, sino utiliza sus recursos para beneficiar a un tercero con el que supuestamente no tiene ninguna relación comercial o económica? Pues esto es bastante extraño, bastante irregular, oscuro e ilegal, desde nuestro punto de vista. ¿Es una audiencia de la TESA o pruebas supervenientes? Son pruebas supervenientes. Se presenta como un escrito de pruebas supervenientes, aunque nuestro candidato, el señor López Obrador, insistió en eso, se los voy a leer, que agregáramos a nuestro escrito de ofrecimiento de pruebas supervenientes que se venía a denunciar a Enrique Peña Nieto por haberse beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita. No solamente es un escrito donde presentamos pruebas supervenientes en los términos de este artículo 16, párrafo 4º de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, sino es una denuncia, una denuncia que luego se va a presentar en el Tribunal Electoral y también se va a hacer del conocimiento de la PGR, de la PEPADE, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Pero ante la PEPADE van a presentar también formalmente? No, simplemente se va a hacer del conocimiento como de la PGR, como de la Secretaría de Hacienda, como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Presidente de la República. ¿Cuál es la finalidad legal de que hagamos del conocimiento de todas estas autoridades, estos hechos? Según el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales, cualquier autoridad que tiene conocimiento de un delito debe denunciarlo. Y si esa autoridad competente, como la PEPADE o la PGR, debe investigarlo. Si no lo investiga y no lo religua, esa autoridad puede ser responsable del delito de encubrimiento. Entonces, ¿aquí hay consecuencias jurídicas para las autoridades si no actúan? Yo nada más agregaría que el día de mañana estaremos los partidos políticos también haciendo lo propio, solicitándole a la unidad de fiscalización concluya con las investigaciones respecto a la queja 58, que tiene que ver con todo el asunto de Monex, y que debe concluir lo más rápido posible con todas las líneas de investigación. Y en unos minutos más vamos a hacer llegar estas pruebas también, porque es la instancia que tiene facultades para investigar dentro del Instituto Federal Electoral. Desde luego, como ya lo informó el diputado Jaime Cárdenas, estaremos haciendo llegar a la Sala Superior para que formen parte de las pruebas estos documentos y estas tarjetas que nos parecen y forman parte de la evidencia de la compra y coacción del voto, de la violación al artículo 77, donde está prohibido la cortación de empresas mercantiles, de personas físicas y morales, y que rebasa evidentemente el tope que estaba previsto por la autoridad electoral, y que a todos nos queda claro que hay un rebase del tope de gastos de campaña. Muchas gracias. 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 Como barajas. Como juego de barajas. Ya Fernando viene por su tarjeta. ¿Está en nombre de personas? Ya está firmado, seguramente activado Hay una que tiene esta, la dos Que tiene como todavía en el traje La podemos ir a sacar, mil cuatrocientos pesos Que lo saque al tribunal para que vea Pues hay varios milloncitos por ahí A ver, vamos a ponerla de frente A ver, vamos a ponerla de frente Ah, estoy como espejo Así que este mundo anda al revés Y vamos a entregarla Gracias Gracias Que no se pierda ni una Ya se la quería quedar Gracias Gracias A ver si es cierto ¿No? 1 2 4 4 5 2 2 5